El general de carabineros Daniel Tapia de la Dirección Investigación Criminal informó que dos operativos simultáneos en Puente Alto y San Joaquín terminaron con tres detenidos que presuntamente estarían involucrados en el asalto que terminó con el asesinato de un guardia del Mall Parque Arauco en junio pasado. Además, las mismas personas habrían participado en el robo de cajeros automáticos en el Casino Montichelo. ¡Gracias!